Elige proteger y cuidar a los chilenos de Norte a Sur. Elige servicio militar. Más información en ServicioMilitar.cr ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡Sí, yes, sir! ¡Dios mío! ¡Se está muriendo Matthew! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡La, la, 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 la! ¡Mátame! ¿Qué te pasa? ¡Mátame! ¡Me duele! ¡Te mato! ¡Mátame! Ryan está herido. El soldado Ryan está herido. ¿Qué vamos a hacer? ¡Te disparo con mi pistola de carne, soldado! ¡Mátame! ¡Mátame!